¿Qué onda? ¿Cómo estás? Te envío un saludo desde México. Aquí aprendes porque aprendes. Y hoy toca un video de geometría. Vamos a obtener el perímetro y el valor de la letra en el triángulo. Tú sabes que un triángulo tiene tres lados. Y el perímetro es la suma de los lados de una figura. Entonces, vamos a comenzar. Perímetro se abrevia con la letra P. Y como te lo acabo de decir, el perímetro es la suma de cada figura. Si un triángulo tiene tres lados, pues se suman sus tres lados. Podemos empezar por el pequeño. Este lado vale 4X. El otro vale 5X. Y el más grande vale 7X. Por lo tanto, el perímetro en términos algebraicos, es decir, números con letras, va a ser 4X más 5X más 7X. Eso es igual a 16X. Se hace cuenta que son manzanas. 4 manzanas más 5 manzanas más 7 manzanas, 16 manzanas. Este es el perímetro en términos algebraicos. Es decir, número con letra, por si te piden esta operación. Pero el problema nos da que el valor de X vale 3. Entonces, también nos va a pedir el perímetro real. El número. Basta con sustituir en nuestro resultado 16 paréntesis. Y en vez de la X en paréntesis, ponemos lo que vale la X. Y se va a multiplicar. 16 por 3 vale 48. Entonces, el perímetro, ya al sumar estos tres lados, son 48. Y obviamente, se mide en metros. Esta es la respuesta. Aritméticamente. Por lo tanto, el perímetro algebraico es 16X. Y el perímetro real, al sustituir el valor que nos da el problema, 48 metros. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas a este canal de Emanuel Asesorías. Que lo compartas y que le des like. Aquí te dejo más videos míos de matemáticas, física, química, estadística, finanzas y cálculo. Explicados de volada, paso a pasito, para que le entiendas. Te envío un saludote desde México. Y suscríbete ya a mi canal.